Nuevo Telecrédito. Configuración de firmantes. Queremos ayudarte a realizar tus procesos cada vez más rápido y de manera fácil. Sigue estos pasos para configurar las firmas de gestión de usuarios y cuentas en el nuevo Telecrédito BCP. Ten en cuenta que el usuario de seguridad es quien podrá preparar y enviar las operaciones de gestión de usuarios. El firmante de gestión de usuarios es quien podrá firmar estas solicitudes. Paso 1. Ingresa a Configuraciones, Configuración de firmas, Editar. Paso 2. Puedes elegir dos modalidades, Sola firma y o Firma conjunta. Recuerda, si la firma es conjunta, se debe considerar el orden de los firmantes. El usuario con la primera firma es quien deberá firmar primero la operación. Para que ambos firmantes puedan firmar en cualquier orden, recomendamos crear dos combinaciones. Por ejemplo. Paso 3. Revisa la configuración de firmantes. De estar correcto y no seas el firmante de gestión de usuarios, envía la pendiente de firma. De lo contrario, guardar y firmar. Paso 4. Si la configuración de firmantes de gestión de usuarios es firma conjunta, el primer firmante deberá firmar para que el segundo firmante se le habilite en la bandeja de pendiente de firma. Recuerda, el segundo firmante lo visualizará en bandeja de estado de operaciones, pero no podrá firmar. Una vez firmado por ambos firmantes, el usuario de seguridad deberá ingresar a su bandeja pendiente de envío para enviar la operación con token. Paso 5. Listo. Tu operación ha sido enviada con éxito al banco. Desde este momento, los firmantes ya están configurados en la cuenta con estado procesada. Recuerda, podrás revisar el estado de tus operaciones ingresando a Consulta de operaciones, dando clic en Estado de operaciones. Si tu usuario, perfil o cuenta no está activo, valida que se haya completado la configuración realizada con el flujo de firma y envío. Si culminaste la configuración, se firmó y se envió con token y se quedó en estado en proceso, contáctate con nosotros. Estamos listos para ayudarte. Si tienes consultas, puedes comunicarte con nuestra área de Helpdex a los teléfonos 01313 2999 Lima o 625 2999 Provincias o al correo helpdexp.com.p